Yo voy por Adrián y por Daniela. Pero se lo paguen a solo. Por Adrián y por Daniela. Le voy a hacer fuerza a Daniela porque Adrián no la necesita. Daniela también se puede llevar ese premio y le hago fuerza porque llegó a punta de berraquera. Porque siento que no estaba confiando mucho en ella. Finalistas éramos, empezó el burro por delante, éramos yo, Adrián, Nela y Carolina. Y un orgullo poder compartir. Veo que Daniela arranca muy bien, de nada, está tranquila. Y es muy linda la historia, no sé si la saben, ya pago. Ya que él esté ahí, debe ser una seguridad. Uno de los inconvenientes de Daniela siempre fue el emplatado. A ella y a mí nos costaba servir poquito. Veo que Daniela está ordenada, está tranquila. Su hermano es chef. Yo siento que fuera del margen, él la va a afinar. Por cierto, todo el tiempo frente a Daniela. Ya me fui a chismosear a Nela. Le voy a hacer estas costillas de corte. Descrestante, la verdad. Recuerdo la cortada que me pegué en Cartagena. Felicitaciones, te lo mereces.